Es realmente para mí un placer y un privilegio el formar parte de la organización del Congreso de Enfermedades Cardiovasculares 2012 que se va a realizar en Sevilla. Es un congreso en el cual intenta seguir de alguna manera el formato global de otros años, insistiendo en los aspectos como son las mesas redondas, como son las controversias, como son las mesas de comunicaciones, los pósters, pero indudablemente hay una serie de sesiones que consideramos que son imprescindibles teniendo en cuenta los temas que desarrollan estas sesiones, las conocen ustedes perfectamente en comparación a otros años, son las de Cardioactualidad y son las de Novedades, en este año específicamente novedades en fármacos cardiovasculares. Se han incorporado o se han consolidado formatos realmente novedosos que hemos ido introduciendo en los dos últimos años, como son, por ejemplo, el concurso de imágenes o el concurso de residentes, de forma que, teniendo en cuenta la repercusión y la aceptación que ha tenido en los pasados años, se han adaptado una serie de cambios para hacerlo lo más atractivo posible, mejorando los aspectos que tenían mejora y que detectamos en los últimos años. También, adicionalmente, se han incorporado cambios significativos, han sido la incorporación de lo que se llaman las sesiones CardioScience, son dos sesiones en las que, con una base eminentemente de investigación o de cardiología muy básica, se intenten explicar el aspecto más traslacional y el impacto, la posible aceptación o la posible implicación desde el punto de vista puramente clínico. Un aspecto adicional que también hemos modificado es darle mucha más relevancia e importancia a la sesión de pósters, de forma que la sesión de pósters del viernes por la mañana, que dura desde las 11 y cuarto, 11.30 hasta las 12.30, no va a competir con ningún otro tipo de sesión, de manera que va a ser una sesión de discusión de pósters sin combinación, competencia o sin tener que acudir a otro tipo de actividades dentro del Congreso. Este aspecto pensamos que es muy relevante, de manera que les invito a todos ustedes a que la mañana del viernes, a partir de las 11 y cuarto, 11.30, acudan a la zona de póster, porque estoy seguro que los grados de discusión serán muy interesantes. Vuelvo a insistir de que la cardioactualidad, con la incorporación de todos los aspectos más novedosos que han aparecido en el último año y realizada indudablemente por ponentes de excelente calidad y de excelente competencia, son tremendamente atractivas si quiere, de alguna manera, actualizarse los conocimientos que han aparecido en los diferentes campos o en las diferentes subespecialidades de cardiología. Hay una serie de sesiones, sobre todo, por ejemplo, yo creo que vale la pena resaltar, son las sesiones conjuntas, y dentro de ellas, la sesión conjunta entre la Sociedad Española de Cardiología y la Sociedad Europea, teniendo en cuenta que van a analizarse las guías más recientes, pero tanto desde la vertiente puramente de análisis de cada una de las guías, tal como han sido publicadas en el European Heart Journal, pero también con el contrabalance del análisis crítico de las guías desde el punto de vista de una perspectiva por autores españoles. Por tanto, yo recomendaría también este tipo de sesión, teniendo en cuenta también la clara implicación que tiene desde el punto de vista práctico o asistencial. Realmente es una pregunta tremendamente difícil de contestar porque todas las sociedades científicas estamos planteando y reflexionando hacia qué camino, qué vertiente debemos inclinar los aspectos o la estrategia científica del Congreso. Si analizamos quizás los congresos con los cuales nos podemos comparar, yo creo que debemos insistir quizás en los aspectos más novedosos, pero que tengan una aplicación mucho más práctica. En este sentido, si analizamos las sesiones que tienen o que en los congresos pasados han tenido más audiencia, han sido este tipo de lesiones, por lo cual, primero o uno de los primeros puntos en los cuales debemos dirigirnos es buscar siempre el aspecto más práctico porque cuando los cardiólogos llegan quieren volver a realizar su actividad con una serie de conceptos incorporados para su práctica diaria. Y después, creo que es un aspecto que indudablemente también nos hace reflexionar, es todo el aspecto, digamos, online, offline o toda la adicional capacidad de captura de información que tenemos y de aprovechamiento de la misma. El Congreso ya tiene o se está grabando con la posibilidad de este tipo de reproducción, pero es un aspecto en el cual estamos dirigiéndonos de una forma perfectamente consistente. Sí, indudablemente es aprovechar esta nueva vertiente que queremos dar al Congreso. El Congreso va a ser grabado o al menos registrado online en todas, absolutamente en todas las sesiones, por lo cual, este Congreso va a estar en la página web de la sociedad y va a ver la posibilidad de acceder al mismo, bien sean las sesiones o las sesiones, digamos, con la proyección de las diferentes diapositivas o slides o bien la proyección completa de las diferentes sesiones, por lo cual va a existir la posibilidad de poder tener acceso al mismo de una forma remota o de una forma offline.